Así que bueno, sí, hoy vamos a hacer calabazas en almíbar, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer dos maneras de hacer calabazas en almíbar sin utilizar cal. Un método diferente, dos maneras de preparar calabazas en almíbar sin que utilicemos el clásico método de la calviva. Exactamente, siempre se utiliza calviva, bueno nosotros lo vamos a hacer de dos formas distintas en donde no vamos a utilizar cal y de hecho una de las maneras es apto para hacerlo solamente con edulcorante. Muy bien, a ver, sabía que ya tenía una buena. Así que de esa manera podemos resolver un poco el problemita. Vamos a necesitar un poco de alcohol, algo, y después vamos a acompañar nuestras calabazas en almíbar con algunas mujeres. No me digas, yo le voy a decir que es eso, pistacho. Sí señor, así es. El color verde. Con un poco de pistachos también y un poco de queso, ¿eh? Y la vamos a terminar de hacer con azúcar. Al natural. Un poco de clavo de olor, sí, son al natural sin sal en este caso, porque suelen venir también salados, ¿eh? Un poco de clavo de olor, le estaba contando, también vamos a utilizar algo de canela, un poco de vainilla, un toque no demasiado, un poquito de ralladura de limón y finalmente la calabaza o calabacín, amigo, ¿eh? Bien, Dante, ¿eso es calabaza? Esto es calabacín. Es calabacín. ¿Qué diferencia hay entre el anco, el calabacín? El calabacín, coreanito o anco, es el mismo zapallo. Nosotros en coreantes le decimos zapallito, por ejemplo. Zapallito. También, zapallito, calabacín, lo conoce como zapallito. La calabaza generalmente es la que es más grande, tiene esta forma, pero suele venir veteada o no, puede tener esta misma piel también, pero es un poco más grande. Oiga, tiene buenos ingredientes, ¿eh? Tenemos buenos ingredientes. Frutos secos hay, son muy buenos. Unos ricos frutos secos, lo vamos a terminar a nuestros dulces con un poquito de frutos secos. ¿Qué cantidad de nueces puede ser eso en peso? Y acá aproximadamente debemos tener unos 30 gramos de nueces. 30 gramos, vale en 8 pesos, 9 pesos los 100 gramos, tiene 3 pesos ahí en nueces. Aproximadamente. Sigo, porque a veces uno dice que las nueces son caras, es cierto, es un kilo, pero si compramos lo que necesitamos, por ahí se puede consumir y son muy sanas, muy saludables. Exactamente, es verdad. Listo. Nos vemos enseguida. Me voy preparando entonces. Muy bien. Ah, nos falta el costo, perdón. Ah, nos falta el costo, vamos a ver el costo entonces. Bueno, el costo de estas calabazas en Almíbar, preparada de dos maneras diferentes, sin cal en este caso, a pedido del público, porque no pidieron que hagamos calabazas en Almíbar.